bienvenidos chicos a un nuevo vídeo en el día de hoy les estaré mostrando cómo aplicar el top coat o brillo de uñas como comúnmente se conoce en muchos países de esto se habla muy poco así que espero que te guste mucho déjame tu like y vamos a comenzar como uña de muestra ya tengo esta pintada este esmalte este opi en el tono big apple red es un rojo muy bonito solo le di una sola capa y fíjate qué bonito se ve con el top coat en este vídeo como siempre acostumbro estaré usando este que es el good to o de ese yo sé que no en muchos países puedes encontrarlo pero en amazon lo puedes pedir porque definitivamente este es un top coat muy bueno hay otros en el mercado que he probado la verdad no me han funcionado tan bien como este pero como siempre les digo chicos usen lo que tienen en casa así que aquí les mostraré algunos trucos para que les quede así de linda su manicura en mi segunda uña estaré usando un esmalte de bogey efecto gel este es el tono lealtad yo sé que a muchas de ustedes les encanta esta marca y como primer truco que te doy para la buena aplicación del top coat es aplicar tu esmalte en capas finas porque esto ayuda a tu top coat inmediatamente tú hagas tu aplicación en capas finas el esmalte va a secar súper bien y al momento de poner el top coat no se te va a poner grumoso no se va a transferir pigmento a la brocha del top coat y de esa forma tampoco te lo va a dañar porque yo sé que te ha pasado que pintando las uñas pones la brochita aquí y de repente tiene como un tinte muy parecido al esmalte de uñas que estás usando pues precisamente es eso si quieres un vídeo en donde te muestro cómo evitar que se dañe a tu top coat déjame tu like o comentamelo debajo entonces antes de poner el top coat vas a esperar que seque muy bien tu uña esto es muy importante lo bueno de esto es que cualquier errorcito mínimo que hayas cometido en la aplicación del esmalte el top coat si es bueno te lo va a corregir y es muy importante saber elegir el top coat hay algunos que son demasiado económicos que son de farmacia y a veces por más que evites agitarlos siempre se transfieren como unas burbujitas extrañas a la uña que no nos gustan para nada y eso es porque a veces la fórmula no es la mejor ahora importante es que retires un poquito el exceso de producto de la brochita y luego lo apliques comenzando en el centro y luego a los lados casi tocando la uña para evitar primero arrastrar el pigmento que ya pusiste debajo y segundo si hiciste algún diseño o algo así evitar que se corra y de esa forma fíjate qué bien queda y otra cosa que debes saber es que los top coats ya hablando en general no sólo de este que estoy usando funcionan muchísimo mejor cuando estamos usando esmaltes de esos que secan rápido como es el caso de este que estoy usando que es de la línea express y de es y este verdecito hermoso se llama express to impress y a pesar de que no seca en un minuto más o menos como lo promete la marca ya eso lo probamos un vídeo anterior te dejo ese link para lo que lo veas luego de este este esmalte seca muchísimo más rápido que los regulares así que si te lo preguntas si vale la pena invertir un poquito en este tipo de esmaltes al menos en mi país esta línea express y de es y es mucho más económica que los esmaltes de es y regulares así que si tienes la oportunidad puedes probarlo y luego me comentas qué tal igualmente con estos esmaltes esperamos que seque muy bien esa es la regla antes de poner cualquier top coat luego de esto entonces ya lo aplicamos y aquí pues lo mismo retiro exceso del producto de la brochita y aplico casi tocando la uña deslizando suavemente y listo ahí está obviamente el estado de tu top coat también va a incidir en el resultado que tengas de tu manicura mira qué lindo quedó así que si tu top coat se está secando se queda poco si la brochita no es muy buena también puede incidir en el resultado esas son cositas que debes tomar en cuenta aquí tienes un acercamiento para que veas qué bonito queda si quieres un resultado más brillante que te dure más la manicura puedes aplicar otra manito y bien chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que este vídeo corto les haya gustado les sirva de algo así que recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao